Bienvenidos a un nuevo Noticiero Ixpet Siendo las 9 de la noche exactamente Tenemos una nueva edición de este Noticiero Ixpet El último del año, despidiéndonos Un día con mucho calor, hoy actualmente tenemos 30 grados pesados Y bueno, intentamos, en este momento intentaremos informarlos Y también, por qué no, divertirnos juntos como en todo el año Paso a presentarte ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien Miguel, acá estamos Bueno, como dijiste, un nuevo programa, mucho calor Pero bueno, vamos a tratar de, aunque sea, soportar el calor de hoy Y también, tratar de disfrutar porque es el mismo programa Así que vamos a poner toda la onda, tenemos muchísima información que tenemos que dar el día de hoy ¿Camisas, reíces, un poco complicado, no? No, no, sí, bueno Siempre presentable, ¿no? Claro, bueno Muy bien te quedan, ¿eh? Sí, bueno, muchísima, bueno Bueno, también queda el líneo blanco Blanco el contraste Sí, pero yo creo que lo que diferencia es que este es... Yo creo que yo escucho nosotros más, ¿verdad? Pero bueno, decir que por no la que estemos a ir, estamos como queridos También tenemos a Sebastián de Borda que nos va a estar informando también de un tema muy importante Y en este caso pasamos, ¿no? Rápidamente a el primer tema muy importante, como dije, lo que fue la selección de Boca el día de ayer, ¿no? Digamos, este triunfo de la fórmula de Ameal de Bordini y con el apoyo del líder del club, ¿no? Sebastián, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Verá, sin duda fue el tema que marcó agenda dando ayer como el día de hoy Recordemos que no solo Boca es un club deportivo, sino lo que mueve a nivel político y a nivel nacional La expectativa de lo que se pensaba pasó Ganó la fórmula Ameal de Bordini junto al máximo ídolo de la institución, San Román Riquelme Con un porcentaje hiper aportado, 52,84% Cabe remarcar que todo esto es gracias a la convocatoria espectacular que hubo De casi 38.000 hinchas, casi 40.000 hinchas Te recuerdo, la última vez, que fue en 2015, fueron a votar 24.000 hinchas Y ya ese número era gigantesco para el club Cuando hubo votaciones a nivel fueron 18 y la independiente más y fueron 7 Estamos hablando de casi 40.000 hinchas que fueron en un domingo, que no había partido Que fueron por voluntad, exigiendo un cambio, un cambio bueno que se vio en la zona ¿Sí me decías? Sí, perdón, no te quedas interrumpir Lo que podemos ver es que es el único club que llevó más hinchas que votó Y después le sigue River Cerca de 38.000 como vos dijiste recién Y cerca del 52% tuvo a ver la presidencia La verdad que esto es histórico y es para remarcar Acá estuvo reflejado que la gente quería un cambio Por eso la gente dejó el domingo de comer pasta por la familia Dejó de poder salir a pasear al parque con los chicos Para ir a estar ahí, para ir a estar todo el día Aunque encima la tuvieron difícil, muy difícil Arrancó a las 9 y media cuando tenía la hora de los palos 9 Se cayó el sistema en varias ocasiones La carpa que tenía a casi 320 metros No tenía aire, los hinchas que estaban ahí estaban sofocados La verdad que la tuvieron muy complicada Pero bueno, se la votaron Y defendieron su voto y defendieron el cambio Y encima sumarle a la gente que vino de afuera Bueno, de terreno, sino de otras provincias Que vino en el micro para poner su voto Las sesiones en boca Bueno, te marco algo con el tema micro Con el tema de la gente que vino afuera Ya que lo aportaste Aprovecho a remarcarlo Llegaban videos durante lo que fueron los provincias que hicieron ayer De miguelitos que habían tirado la ruta Para impedirle que llegaran a esa gente Sí, esto fue denunciado por el Máximoido, ¿no? Fueron denunciados no solo por Román Sino también por canales que estaban transmitiendo en vivo en ese momento Que llegaban los videos de los hinchas Y lo estaban pasando Pero bueno, la verdad Esa es materia de investigación Nosotros simplemente lo contamos con información Lo cierto es que El Club Ceneise exigía un cambio Los hinchas se hicieron un cambio Que el porcentaje fue el 16% Si no me equivoco ¿Cómo? El que salió segundo, digamos El de la oposición No Igualdo tuvo un 30,6% ¿Te lo paso al número? 20.065 personas votaron a la fórmula A Mial Perverini 11.607 al oficialismo, digamos A Igualdo Y Beraldi quedó atrás En un tercero y cómodo lugar Con un 16% Que es algo así como 6.225 votos Bueno Hoy ya Tendrían que comenzar a trabajar El grupo Que había formado Juan Román Con lo que es Sebastián Batall Casini Casini de hecho Hoy estuvo hablando Por la cadena de Fox Diciendo que se iba a apartar Del programa En el cual es integrante Para meterse de lleno Es lo que es el trabajo En el Club Ceneise ¿Se podría decirle que Volvieron los ídolos Digamos Algunos No todos Volvieron Los ídolos Todos campeones Falta que llegue El patrón de Moodle También Y bueno Y ya Ir definiendo Cuáles van a ser Los lugares Que van a integrar Dentro del club Como así también Quién va a ser el técnico Y cuál es la idea Dentro de lo que le toca a Román A nivel futbolístico Porque lo que es Amián y Peronía Se van a tener que dedicar Netamente A lo dirigencial Recordamos Sebastián Que bueno Como bien dijiste Aquí Pelme Se va a hacer cargo De todo lo que es el fútbol Estuvo diciendo Que ya directamente Él tenía Su técnico Que lo iba a ir diciendo Al correr de esta semana Todavía no lo dijo Pero Es que ya lo tiene Como también Se hizo trascender También Lo que fue la comunicación Con el máximo líder Que tiene por hoy Boca en el plantel Que es Carlos Tevez Y Lo que se escuchó De una conversación Con Pablo Guerrero ¿Estás entiendo? Sí La verdad que sí Es igual Lo de Pablo Ya El manager actual Ya lo estaba tratando Román Ya había hablado hace unos meses Y lo que es el técnico No se dice Pero por fuentes Las cuales no Por reglar En 90% Va a ser Miguel Ángel Cruz Excelente Sebastián Bueno Nada más Que agregar Que bueno También Llegado a la felicitación De Mauricio Macri ¿No? Por esta victoria De Almeal Y bueno Boca Con sus selecciones Hablando de récord Una provincia más parece En la Argentina No La verdad que sí La verdad que sí Bueno Les tendemos también Así como El agradecimiento Del presidente Las felicitaciones Perdón a No de ahí Bueno Ya cambiando de tema Ahora breve Contanos porque Hubo una noticia En el último momento En donde uno Hubo una absolución De Leonardo Poncio Por el de Río Sí, muy bien Nicolás Como bien decís vos La justicia española Absorbió a Leonardo Poncio ¿No? Por esta causa Que investigaba ¿No? De corrupción En el fútbol ¿No? Aquel equipo De Zaragoza Que en la temporada 2010 Con 2011 Estaba Por descender De categoría Y en la última jornada Cuando enfrentó A Levante Que triunfó Por 2 a 1 Lo que condenó A Deportivo de la Coruña A irse a la red Esa oportunidad Ese partido Es el que se investiga De supuestos sobornos ¿No? Claro, exactamente Había habido una causa Cerca de 2011 Luego del descenso Que Bueno Faltó a leer Diciendo que El partido de la Aigran Entre Levante Y Zaragoza Y el que encendió Fue el partido de la Coruña Como dijiste Que fue arreglado Jorge Tebas ¿No? Que fue el presidente De la Lugia Quien denunció En esta oportunidad De que ganan la justicia La característica Que en este caso Que es el primero En el mundo El primer caso De corrupción En el fútbol ¿No? Que se investiga Bueno Igual Poncio Cuando fue a declarar Había dicho De que 85 mil euros Había recibido Por parte Del presidente Que se había dicho Pero obviamente Que no No lo quería aceptar Pero para devolverlo Se lo dio A una persona Que obviamente Que nunca dijo Quien fue Pero había dicho Que se arrepintió Y se trae al lado Al propio presidente Claro A ver si se entiende Le depositaron una plata Y esa plata A él Se la dio A una llegada Al presidente Es lo único Es lo que declaró Poncio Y bueno Casi similar Con el resto De los jugadores Recordamos también Que en este equipo De Zaragoza En la temporada 2010-2011 Como bien dije También estaba Leonardo Franco El ex arquero Y Nicolás Bartolo Actual Futbolista De Banfield Todos Todos los jugadores Fueron A sueltos Sí Bueno Todos Fueron a sueltos Igualmente 36 Exactamente No Sí 36 Perdón Me confundí Y también El que más Solamente está implicado Era Poncio Porque en esta temporada Fue el capitán Del equipo O sea Realmente Que ese partido Que ganaron 2 a 1 Con dos jugales De Gague Poncio fue titular Lefranco Y Bartolo Entró Al segundo tiempo A lo que Bueno También Para aportar más Leyendo Como diciendo André Herrera Como dijiste Actualmente En el PSG Exactamente Y bueno Y Gabi Que también Está trupando todavía Bueno Para Encerrándonos Quienes sí Fueron condenados En este caso Fueron Agamito Iglesias Que era el presidente Del club Y también Javier Porquera A ellos Le dieron un año Y tres meses De prisión Así que bueno Un problema menos Para Leonardo Poncio Que seguramente Habrá estado Con la cabeza Ahí Que no jugó mucho Este año Pero que bueno Por lo menos A fin de año Tiene Esta noticia De que Ya no tiene Que preocuparse Y que Puede estar tranquilo De que la sanción Deportiva Que llegan a dar En caso de que sea culpable Ya no Ya no le va a caber Bueno Esos seis años Suspensión Que se temían Sí Bueno Pero estuvo a punto De perderse La semi contra boca Estuvo a nada Que por más que yo puedo poco Estuvo ahí metido En ese lío Pero por suerte Quedó suelto Pero estuvo a punto De presupuesto importante Por más que estuvo en el banco No se lo perdió Pero estuvo presente Bueno Bueno Vamos a una tanda ahora Y volvemos Después de pronto ¡Gracias!